Celebra la llegada del Año Nuevo en Grande. Únete a nosotros en una noche llena de alegría, música y diversión en el hermoso huerto de Doña Juana, en Quirona. Disfruta de la vibrante fórmula mix que hará que todos se muevan al ritmo de la música. Sumérgete en la magia de este encantador lugar, rodeado de la naturaleza del huerto de Doña Juana. Brinda por nuevos comienzos, con nuestras bebidas seleccionadas. La elección es tuya, no te pierdas la oportunidad de despedir el año con estilo. Te esperamos para compartir risas, bailes y momentos inolvidables. Haz que esta noche vieja sea inolvidable.